Hola a todos los seguidores del canal. Antes de entrar en la noticia, les invitamos cordialmente a suscribirse para mantenerse al tanto de las últimas novedades y actualizaciones deportivas. Ahora, continuemos con la noticia. El verdadero motivo por el cual Almirón sacó a Valentín Barco contra Palmeiras ha sido revelado en conferencia de prensa por el DT. A pesar de la superioridad de Boca sobre su rival, el empate 0-0 en la bombonera en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores dejó un sabor agridulce. El cuerpo técnico optó por jugar con dos delanteros en el ataque, Edinson Cubení y Miguel Merentiel, una decisión que generó cierta controversia. Sin embargo, la acción que causó más polémica fue la sustitución de Valentín Barco durante la segunda mitad del partido, un cambio que fue repudiado por los aficionados presentes en la bombonera. Después del encuentro, Almirón explicó la razón detrás de la decisión de sacar a Barco, a Barco le dieron un brodillazo en la cabeza en el primer tiempo, hizo un gran esfuerzo. Era el momento adecuado para refrescar al equipo, considerando que Jansen había anotado dos goles, necesitábamos refrescar las piernas. De esta manera, quedó claro que se trataba simplemente de una decisión táctica. Si bien todos los ojos están puestos en el partido de vuelta de la Copa Libertadores, Boca primero deberá enfrentar a River Plate el próximo domingo un grado de octubre en la bombonera por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. La gente nos exige ganar. Tenemos que ganar el domingo. Todos sabemos que en el partido contra River hubo polémica, ni siquiera se utilizó el VAR, mencionó el DT, recordando el gol de Miguel Borja a último minuto mediante un penal dudoso cobrado por el árbitro.